¡Atención! ¡Atención! ¡Algimito llamando a base! ¡Algimito llamando a base! ¡Respotante! ¡Atención! ¡Tenemos código negro! ¡Rápido código negro! ¡Estamos en el sector Sismo Oeste! ¡El Sismo este se supone que está bajo el Sismo BIM! ¡Se supone, Java! ¡Pero los cristianos nos están atacando como nunca! ¡Usando una de sus armas más poderosas! ¡Sí! ¡La! ¡La! ¡La oración! ¡Vamos! La coración es un arma poderosa Quiere desfagar Siempre es muy peligrosa Siempre yo, aunque no sirve igual Tarde o temprano se vuelve a respetar Si no alzamos, no tendremos protección Y seremos heridos por la tentación Y espalaremos todos juntos con confinción ¡Veniendo que en el campo dará la presencia! ¡Ago! ¡Va! ¡Nos tenemos, José! ¡Nos queremos esperar! 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 ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Veniendo espacio! ¡Veniendo espacio! ¡Nos seguros al volver de crear! ¡Nos hacer eres! ¡Nos hay mucha gente con las rocas y las coge! mis niños son la solucionada de sus problemas pero quiero para que sepas lo que es bueno no, lo bueno es esto que Jesús me ha dado toda autoridad y que tú estás bajo mis pies así que yo levanto una nación y te destruyo el espíritu de vicio en el poder del Espíritu de Dios bien, ahora es tu turno es tu destino de forma correctiva tú me estás ofreciendo un falso placer y no estoy dispuesto a ofender a mi Dios con tu basura que no dejas que dispara como te está mi basura en tu mente no, porque la Biblia dice que tengo la mente de Cristo así que yo te destruyo el espíritu de fotografía volando en el poder de la palabra de Dios ahora tú, espíritu de tu genia estás filtrando su mente tienes un acuerdo y a veces yo te invito a la huija como un huevo muy inocente y termina tu asuntando a mí claro, algún espíritu te mordes un futuro pero también hay los milagros y mis remedios tienen un poder tu poder es limitado y eres como un limitador pues tú sabes bien que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo así que no te dispara en fe rechazando cualquier maldición y te destruye espíritu de brujería por el poder de la sangre de Jesús atención, llamamos a los cristianos luchemos todos juntos en un visto corazón levantemos nuestras manos levantemos nuestra voz busquemos nuestras armas que poderosas son en Dios avancemos con convicción intercedamos con pasión recuperemos lo que es nuestro con el poder de la oración un arma necesaria para hacer cada día en la batalla para conquistar una ciudad o una nación o saber escuchar es la voluntad de Dios eres el enemigo que te desanimar no nos despistar es el malo que te desanimar pero eres la letra no iba a retroceder porque los soldados van a entregarse Satanás nuestra lucha no es contra la gente que nos rodea sino contra ti y tus muestras de maldad así que levantamos nuestra oración en el nombre de Jesucristo y declaramos victoria nos vemos muy pronto cuando quieras y donde quieras pero no olvides que con esta arma yo tengo sobre ti toda autoridad gracias por ver el texto Gracias.